Ando buscando consuelo ¿Quién me quiere consolar? Traigo el alma por los suelos Siento ganas de llorar Traigo muchos sentimientos Y hoy me quiero desahogar Aquí traigo buen dinero Y me lo quiero gastar Ando buscando consuelo Hoy me quiero divertir De llorar ya estuvo bueno Es momento de reír Ahora ya no tengo freno Es tiempo de ser feliz Eso es justo lo que quiero Y lo voy a conseguir Esta noche me amanezco Será más que noche buena Traigo el libido bien suelto Y la billetera llena Atadora ya no tengo Estoy libre y sin cadenas Ando buscando consuelo Quiero desahogar mis penas Ando buscando consuelo Traigo herido el corazón Necesito un buen remedio Necesito un buen remedio Para curar mi dolor Compromiso ya no quiero Por lo pronto digo no Ya que vuelva a alzar el vuelo Tal vez no Tal vez cambie de opinión Esta noche me amanezco Será más que noche buena Traigo el libido bien suelto Y la billetera llena Atadora ya no tengo Estoy libre y sin cadenas Ando buscando consuelo Quiero desahogar mis penas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!